si lo has visto en streams de facebook pero si te has fijado que todos sus comentarios son como que genéricos no tienen como o sea no parece una persona hablando no tienen como que contexto y como que los copia y pega o no sé está bien raro en cierto modo yo sí podría pensar que es un bodo o no sé está bien raro no tiene personalidad no quiero ofenderlo tampoco si es una persona pues lo siento pero sus comentarios son muy genéricos y muy copipasta pues ahí te conocí que podrás que podré decir también al banco ahí lo conocí aquí hacen resets todo el tiempo vivo haciendo hacer resets es mi pasión no pasar por el hoyito también joder adelante se escucha raro hay que pasar por ese hoyito no es mi culpa si lo hicieron hay muchas cosas en estos juegos que suenan mal pero así son espérate que llegamos a mario 2 para que veas bueno escuches bueno veas y escuches el problema es que llegar a mario 2 a costa como me está yendo en mario 1 y los los levels está en medio mario 2 y mario 1 pues poquito difícil pero vamos y casi giro la pantalla más de lo necesario la pantalla más No, no, no. me da cosita no agarrar la estrella porque estas plantas son más la hitbox de esas plantas son diferentes a las de mario 1 en el mes en la del mes no te pegan en este sí aprieta las nalgas para conservar la flor web bien apretadas por favor ah ni modo y en la fractalius mario world es hasta el final hasta muy al final probablemente ni siquiera llegue mario world fuegos artificiales 2 y 6 para acabar la chingada cuántas horas son una nada más nada no es todo es any present en el presente al 5 games ya si tuviera fuego aquí está la mierda jamás bros colarón estáte wey en el lín pero pégale hijo de su puta madre sí 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 Corre ya, güey, corre, corre Vale madre, güey, tú Correle, pinche Mario, correle, güey Ya no, ni pedo, güey, correle Ay, cabrón La pancita También a mí me Una vez que fue a llevar una tarea La vi, nunca te conté esa historia Un maestro pidió llevar la tarea A una hora en específico Y pues Le tuve que pedir permiso a la maestra Para que me dejara llevar la tarea A esa hora en específico Porque el maestro sí, mamó, güey Shit Y pues fui corriendo, güey Y la panza de un lado a otro Y ya valió madre Eh, pero tampoco se pasen con el meme, güey Es un meme y ya No Me Yo … Van los levels es probablemente mi peor jueguito espero que salga más o menos qué está aquí le mingo Ay, güey Salta, plomero, culero Ándale, güey ¿Tilteado? Eh... ¿Qué es eso, güey? Espero que no sea algo malo, güey ¿Quién aquel? ¿Las buenas? Cosas que no te gustan... Espera Mensaje largo y nivel difícil, aguanta Cosas que no me gustan de aquí es tener que compartir la bodora... Ah, sí Es como departamentos, ¿verdad? Como lateral Big Bang que tiene en su cuarto la varia ahí Molesto ¿Qué te hizo el güey? Vamos a fundarlo al güey No te creas, no, güey Tampoco es para tanto, supongo, pero... Wow No, ya no sé qué rollo con la cuenta Fansa Nada más sé que la bloqueé No, no la bloqueé La bañé y luego la bloqueé y luego la reporté Porque se me hace como muy creepy, la verdad Fue... Es creepy eso Casi olvido que ese salto es muy preciso y bueno que sí llegue de hecho Queda así dormido mientras juega Conozco uno también, güey, por ahí Que es más de Facebook Y yo... Bueno, uno también aquí en Twitch Pero más que nada lo he visto en Facebook A otro güey Que hace eso, güey Se queda dormido Directo Ay, güey, qué feo salto hice ahí A ver, pinche Bowser Salta, cabrón, salta Bien Oliwans Te baño por no avisarle que te vas a caer en la sombra Ay, güey Qué... Qué ojete Dile, pues, ni quien quiera verte, güey Estos güeyes, bienvenido, bienvenido Oliwi Ay, güey Ay, güey Corre, pinche Madre Ese salto jamás me ha salido, güey Jamás Pero creo que no se puede en Super Creo En la NES, sí Nunca me ha salido tampoco en la NES Pero he visto personas que lo hacen A mí no me sale Yo creo que lo más sabio va a ser Pues Esperarla Ay, güey Así Corre Qué miedo No mames Y a tus novios Qué onda, Diego Se queda dormido cuando estamos en un juego donde no Donde no solo con las cosas termina perder tiempo Lo leí medio extraño, güey Un poquito largo el mensaje De a mí no el Diego Sí Pero no estamos hablando de él Estamos hablando de otro huevón No te preocupes Diego Era otro huevón Otro huevonado Diferente Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Adio Bien Un poquito Un poquito En Un poquito Un poquito Un poquito Unstory pues cuál es la posibilidad de fallar la única tubería que está imagínate ver la única que está ahí en la que falló e ese salto es difícil vale madre tienes que saltar exactamente en la esquina del bloque no puedes saltar antes si no no llegas francamente no sé qué está pensando nintendo de hacer ese salto así pero a tinarle al hoyo no era atinarle al hoyo era pasar por el hoyito es difícil entrar por ese hoyito con cuando estás grande es que agacharte mucho no puta madre güey o sea si me voy a morir al menos que sea en el salto no con una pinche planta i ah cochino pecador quedan aquí cosas mete a la mierda odio ese pinche salto Nintendo métete una riata por el hoyito chiquito porque Mario no cabe neta quien tuvo la idea de verdad quien en Nintendo la tiene tan chiquita para hacer ese salto así no mames es que tienes que saltar en la orilla quien está tan ardido con la vida para hacer ese salto quien dijo odio la vida que voy a hacer es que wey pueden creer que hay gente que pagó por este juego nada más para morir ahí wey un chingo de veces creo que este ya es reset wey ¿cuál es mi pibi en los levels de All Stars? 18 minutos ¿verdad? puta madre ¿cuál es el pibi wey? 25-31 no, todavía se puede todavía se puede 25-31 es increíble que que haya jugado tan mal wey 25-31 es el split nunca lo pasaste el este está chido wey pero está muy culero que hay ciertos saltos que a huevos son frame perfecto ese es frame perfecto tienes que saltar específicamente en la orilla wey no si si corres un pixel más de la orilla te caes y si saltas antes del pixel de la orilla no llegas es esa huevo en la orilla wey no tienes opción es a huevo justo ahí wey ay cabrón si saco game over me arranco la riata quiero que sepan puta madre no wey por favor eso es cabrón no me acordaba que viene un guito venenoso ahí de hecho hola itzi no ganas no tengo es que el juego lo programaron en la unam por eso está tofeo fue el proyecto de titulación de un cabrón de la unam que justo dicen itzi no me juzga creo creo eso está muy ojete una vida nada más espit un portal del gobierno este juego tiene kaizo blocks de hecho yo estoy seguro que los kaizo blocks se inventaron en los levels me da mucho miedo saltar es que nada más me queda una vida miren por si no lo sabían aquí hay un hongo nada más por si no lo sabían yo me imagino que habrá muchos que se la rifan con mario chiquito y pues no tiene nada malo pero pues hay un hongo ahí y así está es usable mi némesis ese salto chico suficio saluden a bruce la comunidad de mario llama a ese bowser bruce no sé por qué francamente no sé por qué pero todos le dicen bruce y si aún así fue cuatro minutos mejor que mi pibí no se puede no más los importantes Oye, si es cierto, hay que ver ese video Nada más necesito asegurarme De que puedo poner el video Y que no se va a ver la cara del wey Y listo Ok Aquí hay que saltarle los huevos Te escupe los huevos Saltas encima de ellos Los agarras Si es que aplastas el botón correcto Agárrale el huevo No mames Y se lo semitas a la cara Huevo por la cara Luego le agarras esta bola Y te metes al pájaro Easy Y también es saltar en ese pajarito Bueno Si aquí se escuchó mal Vamos a hacerlo otra vez Ahorrarle el huevo Y aventárselo a la cara Y ya está No 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 Wow, me equivoqué de salto, güey, no mames, qué feo, me equivoqué, güey. Le medí mal el salto de las... Ay, güey. De uno a otro. Güey, se me pausó. ¿Qué pasó esta madre, güey? Pensé que se había pausado el chat, pero no. Nada más hacer la activity feed. Ya está. Levanta todos, mi güero, no pasa nada, güey. ¡Los levanté todos! Probablemente este sí tenga que tener cuidado como salto, eh. Hablando de tener cuidado... Sí, lo bueno es que esas... Las esquinitas de este juego son muy... Muy buena onda, son muy... Te puedes clipear dentro y es muy fácil. Mira. Voy a tratar de hacerlo tantito, no, espera. Bueno. Lo intenté nada más para probar el punto, pero... ¿Quién tanto? Ya me estoy acostumbrando al cambio del user 9, güey. Está chido este juego, güey, por cierto. Yo lo juego con las nalgas, pero... Igual... Igual lo intento, güey. Sí. 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 y eso eso no está bien pegarme y no está bien bueno fue más fácil de lo que pensaba salta bien pichy louis hoy iba a hacer stream de maith pero me dio mucha hueva empecé como que a verle más graciosidad a hacerlo más seguido pero estaba así como que pensando me la rifo y luego me di cuenta que tengo que poner la cámara que tengo que cambiar mejor tratar de hacerlo otra vez no tan seguido porque la neta que en los días pasados me la quise rifar pero es que si da mucha hueva estarte cambiando cuando ya el 10 ah 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 ¿Qué? ¿Qué pedo, pinche lagartija? Le doy, le doy. Ahora le doy. Chingar a su madre. ¿Cuántas vidas tengo, güey? Tres, ok. Perfecto, güey. No está tan culero. Ay, hijo de su madre, güey. Tan pronto ya perdí el hongo, güey. Bicho. Tan, taram. Eh, la música de este juego está hinchida, eh. ¿A alguno de ustedes les gusta la música? A mí se me hace hinchida. Ya saldrán las cotorras diciendo... ¡Hizo trampa! Ya los veo el día de mañana. Joder, güey. Así no era, pero... Jala igual, güey. Agarra el pichón, güey. ¿Qué estás haciendo, güey? Se te agarra algo. ¿Qué? Ah, mamada, amamada. O mamada, o mamada, o mamada, o... Oye, ese rol está chidado, ¿verdad? Amadeus. Me llama Amadeus. Poquito viejita, pero pues... Yo estoy anciano, entonces. Obvio me gusta. Cuando uno está viejo, y anciano, y acabado... Y... Les gusta desarrollarlas, güey. Nooo. Mileshuga, güey. Ahora le pongo. Ahora le pongo. tam-tam-tam-ta-ra-ta-ram-ta-ram. Esos son los mejores efectos de sonido que tengo, güey. Lo siento. Este es un stream de muy poco presupuesto, güey. No, se bloqueó con las bolas de la boca. Bien. Con su carita. Ok, la run termina cuando entras a esa puerta, entonces. Por eso tenía que entrar a huevo a la puerta. Ay wey, que rollo con ese salto. En camino sí, pero Mario 3 es literalmente el peor juego de mi arsenal, wey. Soy muy malo en este, wey. La ventaja que tengo, wey, se puede perder ahorita en un rato únicamente por Mario 3, wey. No sé jugar Mario 3. No sé si lo sabían, pero realmente no sé jugar Mario 3. Vean nomás lo lento que ya lo hago, wey, no sé. Y de hecho esta es la primera vez que juego Mario 3 en meses, wey, yo creo. Algunos a lo mejor se acordarán de hace poquito que hice Any% en la NES. Pero pues Any% está fácil, wey. Este es no wrong word. Unas azucaritas y... Con azúquita. Bueno, yo les he echado azúquita. Y pedacitos de plátano. Está chidas. Otro monstruos de poça. Peoria 3. Tenemos que trabajar. Credo tres. Aqui tenemos uninaire de options, no sé nuclear gases. ны on entretenidas. Cerene 3... Vean nomás a lo mejor que pueda despe practiced. Tu Werner, perfullo que tenía más de 2 y000 descendants avec Ei esté. Ven cómo hacer el oscur estilo. Usa una puerta женщina. La flauta es parte de la ruta, güey. La necesito. Además, si en algo tengo talento, es agarrar flautas. Es algo que aprendí hace poco. Verga, güey. Descubrí que tengo el gran talento de agarrarlas. La... La ruta es parte de la flauta, al revés, güey. Las flautas son parte de la ruta, hay que agarrarlas. ¿Qué? Ah, qué pinche asco, güey. Un comediato de aguantar el pinche tanca, güey. Es que, ¿sabes cuál es el mayor problema aquí, güey? No recuerdo cuáles cañones disparan bombas, cuáles disparan bolas, y en dónde hay que pararse, que son los puntos ciegos de esta web. Como casi no juego este juego, pues... Difícilmente me acuerdo de cosas así. No hay restricciones respecto a glitchless o orbe o así, pero lo voy a hacer glitchless porque no quiero crashar el juego por una mamada. A ver, mejor voy glitchless y listo. Pero si quieres, puedes intentarlo con... ¿Cómo se llama esa madre? Con la nube o con el orbe y... Pero francamente yo no lo recomendaría, güey. La verdad, no. Imagínate hacer la run de la vida y luego de repente... Este... ¿Se crashea, güey? ¿Por qué el orbe no sale? O peor aún, la nube, que se bloquea bien colar o así. Por eso realmente yo no recomendaría nada hacer orbe o nube. Ahora si estás muy, muy perfeccionado en hacer orbe o nube, pues adelante. Sin miedo al éxito. Esa es una flor, ¿verdad? Creo que sí. No vale la pena agarrarla. Una flor. Ah, en este ya empiezan a resfawnear los bichos esos. En el anterior los matas y ya no salen, pero... Y sí. ¡Wow! Dale, Kiel. Gracias por venir, güey. Ojalá sea, güey. Ojalá. Yo también quisiera porque no me gusta jugar mucho estos... Estos de aquí, güey. Es que para mí sería épico que ya de una vez... ¡Ah! Hizo trampa. ¿Me lo va a usar? Había un... No, no, no hay aquí, güey. Había un castillo, bueno, un barco o algo así que tiene una cola al final, pero... Este no era. Realmente me conviene que me salgan las manos, güey. La verdad. Ojalá no, pero me conviene. ¡Tuta madre! De las manos puedo sacar ítems, güey. Colas de mapacho, precisamente. ¡Jajaja! ¡Ojalá! ¡Gracias! ¡Dilad! 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 qué ítem bueno es un boom boom al menos los aguabonados al menos son pelados técnicamente no ocupo pero salvo tiempo si no las ocupo tengo no tengo ítems no tengo ninguno desconozco puta madre bueno la vida creo que la quiero la neta ni la que no si la quiero cuántas vidas te cogo y 4 no 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 sé jugar este juego No lo sé jugar a la verga No sé jugarlo No sé jugarlo ¿Cómo ando? Estoy estresadísimo con este juego No sé jugar Mario 3 No sé si lo sabías Pero no sé jugar Mario 3 Y me estresa no saber Cómo jugar Mario 3 No sé jugar ¿Qué? 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 Necesito un hongo de un mapacho, güey, o sea, no puedo hacer esto, güey. What? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Oye, ¿puedo ir por arriba? ¿What? ¿En qué momento se puede ir por arriba? ¡Chimadre! Te juro, odio este juego, güey. Es demasiado, güey. No sé jugar Mario 3, güey. Así simple, güey. No sé jugar Mario 3. ¡Ah! ¡Qué mal hice eso! No, no, no. ¿Cuál es la puerta, güey? Esta, ¿verdad? Sí, es esta. Estrellita, ven a mí. ¡Córrele, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué bien corres, hijo de tu pinche madre! Hoy aprendí que 8-1 de Mario 3 es mi archirrival, güey. Toda la vida, güey. ¡Ah! Toda la vida, güey. 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 muy alto su huesito que que lanzan esos güeyes también sabes nada yo no sé que lanzan me parecen como huesitos ni idea de si sean huesitos ya ves la verdad no sé qué pero a mí me parecen como huesitos shurikens todo lo que sé es que lanzan cosas para romper sueños y esperanzas todos mis sueños y esperanzas y hacen en las manos de esos bichos uy que si me caigo no es que no me sé cuáles estatuas disparan al menos creo que nada más la primera dispara o el parecer yo dejo i no sé quién pensé que me va a caer encima o se iba a mover para otro lado ya saldrán las cotorras diciendo es otra opa jaja ya lo veo el día de mañana ok la neta si simán que aquí we me retiro el espectro ni porque no mames imagínate que este sea el juego en el que pierdo la ronda no 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 creo que la nube no se puede hacer en mario world en all stars el orbe sí pero la nube creo que no mira la pantalla con horror y angustia no saben lo aliviado que me siento cuando juego mario world después de hacer una una rancita de esas con mario 3 que no sé jugar mario 3 y lo de repente llegar a mario world es como un respiro pero de los de los chidos de los que ya te relajas ya no sientes feo de todas las cosas que me pudieron haber salido mal jugar mario es lo peor mañana voy a hacer espíritus de genshin he tenido ganas de hacer espíritus de genshin se esperó ni bien raro nada más corre es la experiencia para subir de rango de aventura y con eso sí igual sí me siento i hay una categoría de alfor games espero poder subir la misma run en ambas categorías nada más cortando el mario world del tiempo final de alford y no no vuelvo a jugar esa parte voy a poner las dos juntas y sigo su madre la categoría por cierto tengo la miniatura perfecta para para estar rando el shell de om dead si se puede hay algunos líder words que son mamón sote si no te dejan mario 3 es uno de ellos por ejemplo si haces digamos que jamás en tu vida has hecho en y persen warples y todo lo que sabes hacer por algún motivo es 100% digamos es un ejemplo solamente te sabes el 100% de trozos es perfecto 100% y en y persen warples es cuando te saltas niveles pero no castillos más así haces todos los mundos tan rápido como para los mundos o niveles innecesarios esos no los hace y 100% los hace todos entonces digamos que tú estás haciendo 100% y te equivocas y se te olvida uno dices bueno como como no lo estoy como no lo hice completo lo puedo subir como en y presenta y lo subes y esos güey esos de mario 3 y se ponen de nada tienes que hacer a huevo en y presenta una rango aparte y solamente así así son en mario mario world no somos así a can mario world si por algún motivo por ejemplo haces y si bloque No Star World Que No Star World nada más es que no entres por Mundo Estrella Nada más Y te confundes y haces All Castles Bueno, All Castles tampoco entra por Mundo Estrella Así que All Castles es Inherentemente No Star World Entonces tú puedes subir Una run de All Castles En All Castles Y en No Star World Sin embargo, no puedes subir runs de No Star World En All Castles porque No Star World No hace todos los castillos Nada más hace Cuatro castillos y dos fortalezas Entonces tienes que Tienes que ser una rana de eso Si me explico, a lo mejor no No me explique Dime si necesito ser un poquito más Explicativo, porfa Porque creo que se me entendió y al mismo tiempo no Hola, Izika Ok Es que en mi mente regresé todo lo que dije Y dije Ay, güey, se va a ser que no entendí La regla de oro De No Star World Es no entrar a Mundo Estrella Esa es la regla de oro Mientras tú nunca entres a Mundo Estrella Tú estás haciendo No Star World Si tú juegas All Castles La ruta de All Castles Jamás entra a Mundo Estrella Por lo tanto Hacer una run de All Castles Es por descripción misma Hacer No Star World también Es un No Star World Solamente que es más lenta Pero vale como No Star World La regla de All Castles La regla de oro de All Castles Es que hagas todos los castillos Los que tienen numeritos Todos, todos, todos Entonces si tú haces No Star World En No Star World No haces todos los castillos Haces como tres nada más O cuatro Entonces una run de De All Castles Es una run también de De No Star World Pero una run de No Star World No es una run de All Castles ¿Ese sprite de Luigi y Jessica sale en este juego? ¿Ese es el Luigi de esta versión del juego? La cosa Taiki Es que Tendrías que Jamás en tu vida Haber hecho No Star World Para subir una run de All Castles Como No Star World Porque All Castles Es por mucho más lenta Que No Star World Entonces No, no estás siendo competitivo Estás yendo Por mucho más lento Que cualquier otro Que si haya hecho bien la ruta Entonces Si quisieras lo podrías hacer Pero pues realmente no No llegarías como que muy lejos En la tabla Eso solamente serviría si jamás en tu vida Has hecho No Star World Y haces Una de All Castles Y subes All Castles en las dos Te serviría por si nunca en la vida lo has hecho Pues Y ahí sí está Te cuenta Si vale Pero ya una vez que realmente te enfocas en En hacerlo Pues Por mucho que juegues En All Castles Jamás vas a Vencer Lo rápido que es No Star World No Star World Es verdaderamente más rápido ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Miau! 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 Sí, sí te enseño. Dame un momentito. ¿Lo juegas en Switch o lo juegas en... en Super Nintendo o en Emolador? Nomás para saber los controles. Switch. Con el D-pad puede ser más fácil. Necesitas hacer rebotes presionando exactamente la dirección de la izquierda en el D-pad. En un D-pad, pues es sencillo. En una palanquita, con un poquito que le inclines arriba o abajo, pues ya no te va a dar exactamente el input. Te recomiendo el D-pad. Y ahorita... ahorita te... te explico más a detalle... el vuelito. ¡Miau! 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 ¡Gracias! ¡Bum! ¡Pibí! ¡Wow! ¡Ya vi el mensaje de Becca! ¡Ah! ¡Estoy emocionado! ¿Puedo conseguir el personaje que yo quiera de Genshin, güey? Hay que elegirlo Tengo que leer bien, bien, bien porque parece que tenemos que esperar un anuncio o algo así Pero dice que en el banner puedes elegir el personaje que quieras Y yo sé exactamente qué personaje quiero, güey Para muchos no les es útil, para mí sí, güey Me encanta ese personaje, lo quiero Gracias por GG Thank you, Jessy, hola Gracias por GG también Bueno, Jessy no dijo GG, pero Se... Se puede asumir Por contexto que eso es GG Pero no hay muchas cosas No... ¿Túrúrúrúrúúrú? ¿Puedo besar? ¿Puedo besar? Y la consola Se me olvidó que también es Tengo el Super Everdrive Obviamente Ahí están ustedes Espera, deja pongo el Shadow Porque Está ¿Qué es GG? No, ella sí sabe qué es GG, claro que sabe Ese señor El señor Shigeru El señor Miyamoto Miyamoto-san ¿Qué es GG? No, ella sí sabe qué es GG, claro que sabe qué es GG, claro que sabe qué es GG! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Normalmente yo juego con este. Es todo dañado ya. Necesito comprarme otro. Mira. O sea, el cartucho sí sirve, pero está muy dañado. Está amarillo por atrás. Y roto, obviamente. Voy a... Voy a tener que comprar uno. No va a durar para siempre. Se puede, no sé, romper o algo, qué sé yo. O a lo mejor la batería ya no va a servir porque si está en ese estado quiere decir que está muy viejito. No va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Bien. Gracias por ver el video. Wow, Mario 3 no salva en ningún lugar.